Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424 5543. Nosotros tenemos, en el polideportivo funciona dos escuelas de natación. Una que arranca a las 8 de la mañana y termina a las 14. Y la otra que arranca los martes y los jueves a las 18 y termina a las 21. Y en el medio de 14 a 20 tenemos lo que es la pileta libre. Así que estamos todo el día con gente de diferentes edades, familia. La verdad compartiendo, el clima por ahí no acompañó mucho en esta temporada. Pero la verdad que es un disfrute trabajar de esta forma. Este es un predio que se caracteriza por tener gente que sistemáticamente viene. Y no, con el clima viene igual, llueva, calor, frío. Así que la verdad que con eso estamos muy contentos. La colonia de adultos mayores funciona los martes y los jueves de 9 a 12. Ellos tienen un taller y después hacen una hora de aqua gym. ¿Y natación para los niños y niñas? Sí, bueno, tenemos martes, jueves y sábado. La franja horaria de 9 a 13 horas. Bueno, y cada edad tiene un nivel. Nivel avanzado, intermedio o principiante. Que eso, por medio de una evaluación, los profes van tomando y van quedando en ese grupo. Y la verdad que tenemos 6 profesores de natación por la mañana, 2 por la tarde. Y tenemos el guardavidas por la mañana y 3 guardavidas por la tarde. Y también el Zoom está muy ocupado. Tenemos actividades como yoga, funciona localizada con una profe, que también funciona muy bien. Y este año tuvimos yoga en silla, que la verdad que funcionó muy bien. Es una actividad para la tercera edad, pero la verdad que muy bien. Los horarios son de 9 de la mañana a 19, de martes a sábado. Ellos, para anotarse a la colonia, a la escuela de natación, tienen que hacerse un carné. Y después traer un certificado de aptitud física. Los lunes por la mañana, de 9 a 13. Y los domingos, de 14 a 20, ellos pueden anotarse. Y también disfrutar de la pileta libre, que funciona de martes a domingos, de 14 a 20. Del barrio viene mucha gente. Y también viene mucha gente de toda la ciudad. Derivaciones, que le gusta la pileta, que le gustan los horarios. Por ahí los horarios, uno viene a nadar de 8 a 9 y después se va a trabajar. O al mediodía, nosotros tenemos también nado libre, que por ahí los nadadores nadan solos en la pileta.